hola amigos qué tal bienvenidos al canal en esta nueva ocasión les explicaré sobre la biografía de jose manuel moreno bueno jose manuel moreno fernández nacido en argentina el 3 de agosto de 1916 y muerto en merlo el 26 de agosto de 1978 apodado el charro o el fanfa fue un futbolista argentino comúnmente considerado por muchos como el mejor del mundo en los años 40 formó parte de la célebre delantera del river plate conocida como la máquina con la selección argentina obtuvo dos copas américa 1941 y 1947 en 1980 fue galardo galardonado post mortem con el premio conness de platino que lo distinguía como el mejor jugador en la historia del fútbol argentino es aún hoy una de las figuras cumbres del fútbol argentino la IFFHS lo ubica como el quinto mejor jugador sudamericano del siglo 20 sólo superado por pelé maradona alfredo de stefano y garrincha y como el 25 avu mejor jugador del mundo del siglo 20 cuenta maradona en su libro yo soy diego que cuando la afa me eligió como mejor futbolista argentino de todos los tiempos estaba fascinado pero a la vez me da vergüenza dejar atrás a nombres como moreno fue el primer jugador en ser campeón del torneo nacional en cuatro países distintos récord compartido en argentina méxico chile y colombia con rear plate en la legendaria máquina moreno obtuvo cuatro copas al dao y 10 títulos nacionales con 20 títulos oficiales ganados en su carrera profesional puede ser considerado como uno de los primeros multicampeones en la historia del fútbol sin embargo jamás pudo disputar un mundial ya sea por la segunda guerra mundial como por la negativa del gobierno argentino a participar en francia 1938 y ahora el 1950 y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao